Es un honor que me acompañe hoy mi amigo, el doctor Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, el Revolucionario Institucional, al que orgullosamente pertenezco. Con profundo orgullo estoy en Tamaulipas, en un estado fundamental para el desarrollo de todo México. Y ciertamente hay retos que atender. Se necesita trabajar más para lograr mejores condiciones de seguridad. Pero hay que reconocer lo avanzado. Hay que reconocer el punto de partida a partir del cual se convoca a que la sociedad trabaje de manera conjunta y trabaje de manera armónica. Hay una responsabilidad creciente de nuestros presidentes municipales electos, de nuestras mujeres y hombres que van al Congreso del Estado hacer una oposición propositiva, pero sobre todo que escuche a la sociedad, que escuche a la ciudadanía para que juntos construyamos mejores alternativas de desarrollo. Regresaré a Tamaulipas a trabajar con mi partido. Regresaré a trabajar con las mujeres y los hombres de este bello estado que quieren construir alternativas de futuro, que van a trabajar de puertas abiertas con la sociedad y que lo harán incorporando a las mejores mujeres y a los mejores hombres a los trabajos del PRI. Regresaré a Tamaulipas con la convicción de que juntos podemos trabajar, sumar y construir un Tamaulipas mejor.